¡Ah! ¿Qué tal, niñitos? Me alegra que estén aquí para ayudarme. Estos incorregibles experimentos míos están escondidos por toda la isla en diferentes lugares. Lilo dijo que debía ponerlos en donde no causaran problemas. ¿Me ayudarán? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! Esto es lo que harán por mí. Mis geniales experimentos están escondidos en estos lugares terrestres. Pero donde están ahora no es a donde pertenecen. Deben ir a cada lugar y encontrar al pequeño y molesto amiguito escondido. Cuando encuentren a los cuatro, me ayudarán a ponernos en un lugar donde sirvan de algo. ¡Ay! ¡Qué horrible idea! ¿No? Preferiría usarlos para maldades diabólicas, pero tengo que hacer lo que Lilo quiere. ¡Jejeje! ¡Así que a empezar! Esta es la cocina de Lilo. ¡Oh, oh! ¿Puedo sentir la vibración? ¡Ah! Apuesto a que nuestro agitado amiguito Richter está aquí. Su especialidad son los terremotos. Puede partir planetas chiquit... Ni siquiera me estremece ese punto. ¡Pah! Busca otro. ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Ahí está! Saber que lo encontraron calma mis nervios. Muy bien. Solo nos faltan tres experimentos. Vamos a otra área. Una habitación de hotel. ¡Uy! Siento un escalofrío en mi espalda. Eso significa solo una cosa. Fantasmal está aquí. Este loco... ¡Ay! ¡No! Estoy temblando. Mejor intenta en otra parte. ¡Ay, no! No está ahí. Pero apresúrate a encontrarlo. Me preocupa el suspenso. ¿No está ahí? ¡Ah! Bueno, intenta en otro punto. Pero elige con mucho cuidado. No queremos molestarlo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Eres valiente! ¡Hasta a un malvado genio como yo le asustaría encontrarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Faltan dos experimentos más! A la siguiente área. ¿Es la habitación de Stitch? Creo que mi húmedo experimento se esconde aquí. ¿Su nombre? No. No está ahí. Intenta en otra parte. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias por mantenernos secos! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! Solo falta un experimento para encontrar. Última área. ¡Ah! Esta es la habitación de Plinkly y mía. Seguro que hay un experimento por aquí. Puedo olerlo. ¿Tú no? ¡Mmm! No le pude... ¡Ah! No está ahí. Pero apresúrate a encontrarlo. El suspenso me preocupa. Oh, es bueno escondiéndose. Seguro que lo olfatearás. ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo encontraste! ¡Ya me estaba preocupando! Es que no querría dormir con Máscara Antigas de nuevo. ¡Je, je, je! ¡Eres un genio! ¡Encontraste a todos! ¡Gracias! Lilo te agradece. ¡Je, je, je! Todo el planeta Tierra te agradece. Pero aún queda algo más por hacer. Colócalos en un área donde sirvan de algo. ¡Qué horror! Pero hay que hacerlo o esa niñita no me lo perdonaría. Ahora selecciona el área donde mejor encaje. No es que le tema a la niñita con falda de palmera. Eso lo sabes. Pero sigue intentando. Necesito tener a este experimento en donde no cause problemas. Sigue intentando. Hay un lugar donde este experimento servirá de algo. ¡Seguro que lo encontrarás! Como David, el amigo de Nani, diría. ¡Carga Pumba! Sea lo que sea. Pero acertaste. Ahora, bala de cañón hará que siempre haya olas perfectas para surfear. ¿Cargarías a Pumba? Ahora selecciona el área donde... No, no, ese no es. Intenta en otra parte. Rápido. Aún queda tiempo. ¡Eh, sí! Ese es el lugar. Ahora puede pasar los días paseando entre los contenedores de basura. Y el mundo no podrá distinguir su olor de entre las otras delicias aromáticas. Elige un área donde Fantasmal encaje mejor. ¡Ay, muchas gracias! Me alegra que esté en un lugar donde la gente quiera asustarse. Ese pequeñín me da muchos escalofríos. ¡Sentí uno! Ahora... ¡Bien hecho, amigo! Aquí Richter ayudará a sacudir el azúcar para cernirla. Es muy útil porque al sacudir tanta azúcar al mismo tiempo, aumentará mucho la producción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y eso significa que ya están todos. ¡Muchas gracias! Ahora, tal vez, Lilo dejará de regañarme. ¡Eres un héroe terrestre! ¡Pero lo más importante es que eres mi héroe! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!